Instituto Metropolitano de Patrimonio El Patrimonio Alimentario, a diferencia de las iglesias o las casas o los museos, es un patrimonio que va cambiando. ¿Por qué? Porque se nutre de las migraciones, se nutre de la creatividad de la gente. Pero créanme que Quito consumía más queso que París en el siglo XVII, por eso nosotros comemos tanto queso, no tenemos quesos maduros porque apenas sale el queso, nos comemos, por eso tenemos sopa de arroz de fideón con queso, aguas con queso, chocolate con queso, fritada con queso, chocolate con queso, maduro con queso y todas las cosas. ¿Por qué se dice que se consumía más queso aquí en Quito que en Europa, en París? Pues básicamente porque las cantidades de leche que producíamos eran abundantes y el queso que se producía se lo metió en cada uno de los platillos que se prepararon en esta fusión de gastronomía con la gastronomía española. Los platos que hasta ahora sobreviven son muy diversos y en todos, en cada uno de ellos se utiliza queso fresco como ingrediente principal. No obstante, el crecimiento de la población ha bloqueado y la incorporación de nuevos ingredientes ha disminuido, ha bloqueado el consumo significativo del queso. La experiencia que me llevo bastante emotiva, muy interesante. Que tantos profesionales han expuesto, ahora justo fue de los quesos que me encanta. Tengo mi hija que está en la universidad justamente en industrias alimenticias y es eso que me trajo acá. Y otra que soy apasionada de la gastronomía. Surge de un accidente, surge del transporte de leche en los envases naturales que habían, que eran básicamente las vísceras de los animales. El contenido de algunos estómagos de los animales, altos en enzimas proteolíticas, hacen que se cree el queso sin saber que se llamaba queso o sin ponerle un nombre como tal. Pero el hecho de que se convierta y de que la gente sepa que es un producto que no iba a hacer daño, simplemente es prueba y error. Se probó, se vio que estaba rico y se vio que no hacía daño. Entonces se siguió investigando cómo es que se produce este fenómeno, por llamarlo así. Quito, alcaldía metropolitana. Quito renace.